Everybody don't know how we are, famit I will never sell you all for nobody Anything you need, you wanna save it, have it Aunque no es amor, se siente tan real Cuando me miró, se sintió tan real Aunque no es amor, se siente tan real Cuando me miró, se sintió tan real El amor que sentimos tan real Lo protejo de toda la oscuridad Que los libres de toda la mala Que no pasa por la necesidad Cuando tú me necesitas y amas Y yo siempre estaré aquí Lo mejor va de mí, para ti Cuando me miró, se siente tan real Cuando me miró, se sintió tan real Aunque no es amor, se siente tan real Cuando me miró, se sintió tan real Y yo siempre estaré aquí When me necesitas tan real Cuando me necesitas y amas Cuando me necesitas y amas Me miró, me miró, me miró, me miró Te levantaré sin que tú me lo pidas Hasta la otra vida Y yo sé que tú también a mí me guías Cuando tú me necesites y amas Y yo siempre estaré aquí Lo mejor va de mí para ti Cuando tú me necesites y amas Y yo siempre estaré aquí Lo mejor va de mí para ti Cuando me miró, se sintió tan real Aunque no es amor, se siente tan real